Bienvenidos a este nuevo video sobre la serie de videos de vectores que hemos desarrollado este es ya el último video de vectores en esta ocasión pues nos dan un par de vectores pero tenemos una componente desconocida y nos dicen que necesitamos encontrarla pero para que se cumpla la condición de que el ángulo entre esos dos vectores sea pi cuarto recordemos que pi cuarto realmente es 45 como si tomáramos esto 180 entre 4 es 45 entonces para poder trabajar con esto necesitamos recordar lo siguiente primero que el producto que el producto entre los dos vectores va a ser igual a la norma del vector u por la norma del vector b por el coseno entre los dos vectores del ángulo entre los dos vectores en este caso vamos a llamarlo ángulo teta que ya lo definimos aquí como para que sea pi cuarto entonces como nos piden el producto escalar de los dos vectores nos piden la norma del vector u y la norma del vector b yo voy a hacer esos cálculos por aparte entonces u por b u por b es igual a 3,4 por 1 coma x si yo aplico el producto escalar de los vectores voy a obtener 3 por 1 3 más 4 x daría 3 más 4 x si no sabes de donde salió esto esta operación pues hay un video en el canal que te dice como hacerlo entonces aquí tengo el producto aquí tengo el producto ahora me piden hallar la norma del vector u la norma del vector u también hay un video como hallar la norma en el canal sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sería del vector u sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado 3 al cuadrado más 4 al cuadrado eso resolviendo esta operación me daría como resultado 5 y la norma del vector b a el valor de esta componente al cuadrado más el valor de esta componente al cuadrado sería la componente en x es 1 al cuadrado más la variable desconocida al cuadrado esto pues me quedaría entonces como respuesta la raíz de 1 más x cuadrado entonces tenemos esto esto y esto como resultados importantes si yo recuerdo la fórmula u por b es igual a la norma del vector u por la norma del vector b por el coseno bueno dejémoslo inmediatamente de 45 grados u por b que es u por b es este valor 3 más 4x 3 más 4x es igual a la norma del vector u la norma del vector u dijimos que era 5 5 por la norma del vector b que es raíz de 1 más x cuadrado por el coseno de 45 el coseno de 45 es veamos vamos a recordarlo en la calculadora coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2 sobre 2 bueno ya tenemos todo eso entonces ahora simplemente hacer las operaciones bueno este 2 está dividiendo lo voy a pasar de este lado a multiplicar quedaría 2 por 3 más 4x igual a 5 raíz de 2 por la raíz de 1 más x cuadrado efectúo esta operación acá 2 por 3 6 más 4 por 2 8x es igual a 5 como esto es raíz cuadrada y esto es raíz cuadrada yo puedo decir que esto es 2 por 1 más x cuadrado necesito necesito eliminar el radical pues simplemente leo ambos miembros al cuadrado me quedaría 6 más 8x al cuadrado es igual bueno sería 5 por raíz de 2 1 más x cuadrado al cuadrado pues obviamente ahora que efectuemos el cuadrado se va con el radical y me quedaría lo siguiente resolviendo este binomio de newton me quedaría lo siguiente 6 al cuadrado 36 más 2 veces el primero por el segundo o sea 2 por 6 por 8 x daría 96x más el segundo al cuadrado daría 64x cuadrado igual 5 al cuadrado 25 por 2 por x cuadrado más 1 miren que nada más eliminó el radical aquí resuelvo todos estos términos semejantes pues me quedaría algo así 36 más 96x más 64 x cuadrado igual a 50 x cuadrado 25 por 2 por x cuadrado más 50 25 por 2 por 1 continúo haciendo todo el ordenamiento me quedaría la siguiente ecuación cuadrática 14x cuadrada 14x cuadrado más 96x menos 14 igual a 0 si yo resuelvo si yo resuelvo esta ecuación cuadrática usando la fórmula general más o menos la raíz cuadrada la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a sabiendo que a es 14 b es 96 y que c es menos 14 voy a obtener que un valor para x es un séptimo y que el otro valor es menos 7 así que para que se pueda formar un ángulo de 45 entre estos dos vectores el vector b podría tener dos soluciones sería 1 coma un séptimo o el mismo vector podría ser 1 coma menos 7 bueno con esto finalizamos la serie de videos relacionados con vectores espero te haya sido de mucha utilidad